Muy bien, ya estamos de regreso. Hoy nadie adelantaba en el comienzo del programa que vamos a estar hablando de frutas y verduras y justamente de los precios en esta época del año donde hay mucho consumo. Para eso vamos a estar hablando con Diego Romero, integrante del Observatorio Granjero de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, para saber justamente cómo se están comportando los precios y también las frutas y las verduras. Buen día, Diego, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. ¿Ustedes cómo les va? Bien, feliz año para vos. Gracias igualmente. Bueno, ¿cómo está? Primero que nada, ¿cómo está el movimiento estos días? ¿Tranquilo? ¿Está movido? Bien, no, está bastante movido. Es una época de... De zafra, digamos. Como decías, de zafra exactamente. Primero, tenemos mucho más producción, especialmente más tipo de fruta. Nosotros en invierno tenemos poca variedad, ahora tenemos mucho más fruta de estación. Pero también lo que es muy bueno es la temporada turística, que como siempre decimos, hay mucho más bocas que alimentar. Entonces eso como que aviva lo que es la compra-venta acá de fruta de mercado. Y este año hay muy buena expectativa, así que muy bien visto desde ese punto de vista lo que es la activación del comercio que eso trae. Más allá de que el lunes, por ejemplo, después del 31 fue un día particular y teníamos poca actividad, pero porque la gente retomaba. Pero ya en el día de hoy, por ejemplo, que es un día que habitualmente no hay movimiento, hoy tuvimos muy buena concurrencia de público. Digamos, la gente estaba desabastecida y tuvo que venir a comprar de vuelta, digamos, frutas y hortalizas. Sí, sí, tal cual. Eso de que las fiestas se han caído fin de semana también hace que de repente esto sea un poquito más lento, ¿no? Que cuando cae, por ejemplo, 25 o primero que te cae a la mitad de la semana. Y hablando justamente de esta semana, esta semana se disparó el precio de la frutilla, que no bajó por los datos que tenemos acá de 269 pesos el kilo. ¿A qué se debe esto? Bueno, exactamente. La frutilla, lo que pasa es que tiene un compartimento, al igual que otras frutas, muy estacional, digamos. El comportamiento, digamos, agronómico, digamos, en esta época es muy difícil de tener producción y de buena calidad, dadas las temperaturas, más que nada, que malogran lo que es la producción y también lo que es la poscosecha. En esta época tenemos producción, básicamente, acá del sur. La del litoral norte, que nos abastece durante los meses de invierno, ya llega muy deteriorada, digamos, con muchos problemas de calidad, digamos, dado las horas que tiene de transporte y más que no utilizamos mucho frío nosotros acá en este país. Entonces, se suma, digamos, que tiene bastante demanda, digamos, este producto en esta época, digamos, por el tipo de preparaciones que tenemos ahora en esta época. Entonces, hizo que se despegan los precios. Pero es una cuestión más bien estacional, digamos. Si recordamos, más para el mes de octubre, noviembre, tuvimos muy buenos precios de frutilla, porque es la zafra natural de ella, la que es cuando tenemos la mayor cantidad, digamos, de producción. Exactamente. ¿Y las frutillas que llegan, no? ¿Son de buena calidad? Hay de todo, digamos. Hay productos que vienen de buena calidad y hay algunas partidas que sí, que vienen con, ya con algún deterioro y sobre todo con poca vida poscosecha, digamos. Es fruta que generalmente quien la compra va a tener que... Consumirla rápido. ...venderla lo más rápido posible. Claro. Exactamente. Y lo mismo en el consumidor. Si nosotros no compramos frutilla, no podemos dejarla muchos días, esperar, digamos. Sería lo más conveniente consumirla lo más rápido posible. ¿Y cuáles son los tips que nos podés dar a la hora de elegir frutilla? Porque yo soy medio... Y hablando gastronómicamente, en la verdura soy medio zapallo para elegir las cosas, ¿no? Entonces yo me enfrento así, ¿no? Y veo frutilla, frutilla importada, frutilla no es... En fin. ¿Qué hago? ¿Cómo la elijo? ¿Grandes, chicas? ¿Rojiza, no rojiza? Bien. Bueno, ahí un indicador es el color, digamos, de la madurez. La frutilla tiene la particularidad, igual que otras frutas, que no sigue madurando. Entonces, si está muy pálida, ya se cortó, digamos, lo que es la maduración y no va a seguir madurando. Pero, lo que debemos fijar, no más que nada, es que esté con un color bien brillante, el aspecto sea bien turgente, que no tenga síntomas, digamos, de que está deshidratada y que no tenga manchitas, digamos, que tenga un aspecto sano y como lustroso. Cuando la frutilla está bien fresca, es muy brillosa, el color muy lindo. A medida que pasan los días y después va quedando, pierde el brillo, digamos, se va opacando y ya empieza a marchitarse, digamos. Ese creo que es el tip mejor, digamos. Y después, confiar en donde vayamos a adquirirla, que sea una variedad que sea rica. Porque hay algunas variedades que, si bien el color no es tan llamativo, a veces son ricas. Si no, y si tenemos más confianza en el lugar donde podemos ir a comprarla, probar una sería el mejor indicador. Quiero probar, yo le pruebo un kilo. ¿Cuánto va a llevar? ¿Iba a llevar un kilo? No, no, no. Diego, ¿qué otras frutas en esta época del año están a buen precio como para poder consumir y que la gente sepa qué es la fruta ideal o cuál es la fruta ideal para comprar en esta época del año? Bueno, ahora estamos con lo que son frutas de carozo, con duraznos. Acá atrás tenemos unos duraznos muy lindos. Lo que son ciruelas, también están de buena relación precio-calidad, digamos, porque es su época, su zafra. Estamos empezando con lo que es la zafra nueva de manzana. Recién estaban empezando las nuevas, las primeras, pero vamos a tener muy buenas manzanas. Después, lo que es la sandía, especialmente, en plena zafra, digamos. Tuvimos algunos problemas productivos este año, derivados de la primavera muy fría, que retrasó algunos cultivos, y después la sequía, pero que nos dan como resultado fruta que es rica. Siempre decimos eso, si le podemos ver algo bueno a la sequía es que concentra los azúcares. Así que vamos a encontrar, seguramente, sandías muy ricas, digamos, muy dulces. Y después también el melón, un producto típico de esta época, que estamos también similar a lo que es la sandía, digamos, con partidas de muy buena calidad. Y después, estamos recién empezando con las uvas. Uy, qué cosa rica también. Son todavía pocas, digamos, pero espera que sea una buena zafra. ¿Es momento de uva blanca o de uva azul, negra? Uva-uva. Uva-uva. La aposta. No, la mayoría ahora, las que estamos presentes, son tipo rosadas, sí. Las uvas blancas son un poco más tardías, gente. Son tipo rosadas, ahí va. ¿Y qué pasa con la espinaca, que estaba rondando los 100 pesos? Bueno, la espinaca es algo también estacional, también. La espinaca tiene un muy buen comportamiento en los meses más fríos, invierno y primavera, con muy buena abundancia. Y es como que no le gusta el calor, digamos, es difícil tener una espinaca de calidad con estas temperaturas y máximo con las condiciones de sequía, digamos, que hay poca agua. Entonces, si bien la mayoría de los productores tienen alguna fuente de agua, algún poco de riego para mitigar un poco lo que es la falta de lluvia, no logran, digamos, complementar el 100% de falta de agua. Entonces, eso también ayuda a que tengamos poca producción y a veces de mala calidad. Pero también es un producto, digamos, estacional. En invierno, al igual que otras hortalizas de hoja, tienen muy buena calidad y muy buena disponibilidad y tenemos precios muy bajos. Y en verano es difícil tener productos de calidad, por eso tenemos los precios. Si bien no es uno de los más consumidos, pero tiene un buen consumo en esta época. Entonces, digamos, nos da eso como resultado. Precios relativamente altos en comparación en los meses más fríos, sobre todo. Diego, ¿cómo se ha comportado el tiempo? Ha habido mucha sequía, ¿no? Ha llovido poco. Sí, exactamente. Sí. Igualmente, dentro de lo que es el nivel de oferta acá de la UAM, especialmente, no se nota, digamos, que sea un problema mayor productivo. Si bien lo que decíamos, la mayoría de los productores tienen alguna fuente de agua complementaria, logran mitigar de alguna forma lo que es la falta de lluvia, no lo complementan al 100%, pero no es como otros rubros, digamos, agrícolas que sufren mala sequía. Aquí no se ve tan reflejado, más allá de algún producto de estos, digamos, que vemos algún retroceso en la calidad, algún precio un poquitito más alto de lo que veníamos teniendo, pero que no sigue siendo, digamos, no es este muy grave, digamos. Si lo vemos en comparación, capaz que con algunos rubros alimentarios, sigue siendo un grupo, digamos, de productos que sigue siendo un precio bastante accesible, digamos. Perfecto. Diego, ha sido un gusto de todo lo que nos has, los tips que nos has tirado. Te mandamos un abrazo grande. Quiero que me saludes a dos amigos que tengo por ahí. Uno es Mauricio Briano y el otro es Miguel Simino, que sé que siempre andan por ahí a la vuelta, así que si los ven, mandarle un abrazo grande. Bueno, cómo no, les mandamos los saludos. Y simplemente recordarle el último, que tenemos lo que es la lista inteligente, en la página de la UAM, también hay una lista, listainteligente.uy, en la página del Ministerio están ahí todos los productos que están recomendados, digamos, algunas de estas frutas, también el tomate, morrón, en fin, algunos productos que están recomendados. Y sobre todo, lo bueno que tiene algunas recomendaciones de cómo elegirlo, cómo conservarlo, los días que podemos tenerlo guardado, digamos, un producto que está bastante más pensado en lo que es el consumidor final, no el público habitual que tenemos más bien acá en la UAM. Impecable. Gracias, Mauricio. Diego, te mandamos un abrazo grande. Gracias.